¡Esto es una psicopatada de Capón y Frill! Muy buenas noches, la agresión masiva a machetazos ocurrida hace una semana en los frieles de los altarritos gravemente herido tras ser atacado a machetazos por la pareja de una mujer que supuestamente fue encontrada sosteniendo relaciones sexuales con el caballero Si ahí eso es serio, pero mucho, pero mucho, mucho más serio señores son las imágenes que les mostraré a continuación Porque en este mundo existen tantas vainas raras Aquí tenemos que usar foco para poner la vaina clara Papá que dejan pistola, mal fuerte, el niño dispara Y matan al hermano sin querer y las cosas salen cara Hombre que se están casando con hombres, esa vaina es rara Aquí se come arroz con huevo porque la carne está cara Menorcito engañonando gente, atracando sin para Y si te puñan, dale toque, te explotan, si pone caro Y también hermano, aquí sobrevive el que tiene grano Una cadena de oro, pero estos bloques te atracan bacano Aquí se mete el cuerpo entero, tan alto de verte mano Y todos los niños enfermos, ya tú sabes, aquí no hay niños sanos Aquí en mi barrio, pila de huideros, un corredero Aquí no hay pana, no confíes que son traicioneros Están esperando que tú te duermas pa' hacerte un huidero Y el mejor panista tuyo se te viro como un cuero, ve Que no se puede estar confiando en todos los pana Por eso yo me presino desde que cae la mañana Yo me mantengo firme con mi mente sana Sin tener que estar fumándome un bate de marihuana Yo lucho por ayudar a mi viejo y no volverme rana Porque el que se vuelve rana hace lo que le da la gana con él Que Dios reprenda a Lucifer, que le descargue todo el poder Pa' que más nunca en mi tierra vuelva a joder Que ya los hombres no abusen de la mujer Que ellos se pueden entender y arreglar las situaciones Que la desilusión entre las relaciones Da muerte por todos los lados y más si los dos son rodones Señor pido misericordia pa' mi nación Que cada día está cerca la destrucción Muchas cosas malas, niños juegan con balas Hay que andar por lo claro, cualquiera te dispara El mal se dueña en la calle Así que anda moca por ahí Que nadie cuida a nadie Satan viva de tu hijo Cuidame Señor Ayer se armando tiroteo porque se perdió un meneo Y de ese tiroteo matan como siete Hubiera un par que le dejan pisado el fuete Y no le dio tiempo a embalarse ni a desenfundar un machete Menores de doce años salen preñados Por culpa de mamá y papá que su vida fue veinte crack No le educan, tiene un hijo a su corte edad Y ahora ella se para en treinta a buscarse días o sea Y ella se da de cualquier periquito puro Y dice para qué estudiar si yo mango cuarto seguro No me apresuro, yo vivo mi vida chilling Buscándome mil quinientos diarios y saco lo del feeling yo Yo me sorprendo con todo lo que veo a diario Menorcito de catorce y quince controlando un barrio Alma larga de todas clases en el armario Y solo lo detiene Dios y le frena su vecindario No le da mente a problemas, fuego con to Y eso es por culpa de la familia que nací en Güell y en Doto Así es mi bloque, mi mundo por donde vivo Donde veinticuatro siete uno tiene que parar activo Te comen vivo sin rogarte dos segundos Y si tú te dormiste aquí tú vas desperté en otro mundo Ayer matan a un haitiano por duequimai Le quitan los cuartos que él tenía y se fueron rulai Rompí en la banca y mangan los de par de nai Pero las drogas estos tipos de cosas se matan por ahí Llora su maíz pero no le está dando mente Porque la vieja hadita mata y secuestra gente Le pido a Dios bendición por el mundo urgente Que aquí hasta los menorcitos andan con la sangre caliente Los ojos rojos fumaron, se ponen lentes Y una cotorra asesina que puede ser presidente Lleno de pacientes, los hospitales por mis bloques Vente que lo apuñalearon y treinta murieron de un choque Cincuenta que secuestraron, que se desaparecieron, que vinieron Con la boca llena de moca y se perdieron Yo soy el jodón recojanto Yo amo el rap García Promoción La reunión urbana Te le pido misericordia pa mi nación Cada día está cerca la destrucción Muchas cosas malas, niños juegan con balas Alcantan por lo claro, cualquiera te dispara En la calle Así que anda moca por ahí Que nadie cuida a nadie Santa piva de tu hijo Cuídame señor Cuídame señor